Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjos. Dirá la gente, ¿dónde está Juanjo? Ah, y yo estoy con la gallina, oye. Hola, ¿qué tal todos? ¿Qué tal? Hoy quiero hablaros de un despido que ha pasado y que no nos hemos enterado hasta que ha hablado el presentador. ¿Quién piensas que han sido despidos de 35? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Bueno, bueno, aún no queda. Las gallinas que entran por los que salen. Hablamos de Jordi González, Jordi González que de repente ha desaparecido de los realitis de la cadena y según palabras de Jordi en un programa catalán de Frank, dice que han cerrado grifos en Mediaset, que no... Hay veces que se abren grifos y otras veces que se cierran grifos. ¿Tú echas de menos a Jordi González? Bueno, tú nunca has visto un programa de Jordi González, me parece. Sí, pero no he hecho mucho. Bueno, igual que... ¿Grandes hermanos de hace épocas o algo de esto? Sí, a lo mejor no he visto. Igual. Yo la verdad que veía muy poquito y además estaba un poco amargado. Estaba ya en plan que yo no quiero presentar esta mierda, esta basura. Bueno, lo único que sé es que hay muchos despidos últimamente, muchas cancelaciones y muchos cambios. Y para mí, que la temporada que viene va a ser muy divertida porque va a ser aún peor que esta pasada. Pero bueno. A ver, ¿algo que decir a los orzanes, Agedina? Pues un saludo a todos, que disfruten de la semana y... Y a disfrutar los que estén de vacaciones también. Y que vamos a disfrutar de las vacaciones. Bueno, un beso enorme. Chao. Chao.